Estamos aquí en el taller de la vinatería de Añez y vamos a proponerles algo a todas las personas que vienen ahora a la cata de vinos y cervezas de Añez si quieren participar en una película que vamos a rodar con motivo de esta actividad. Les vamos a pedir que cada uno grabe con su propio teléfono, sus reacciones, las reacciones de las personas que nos acompañan, qué opiniones hay, todo desde un punto de vista totalmente lúdico e informal. Y luego lo vamos a montar y vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre, qué ideas, qué sentimientos, qué sensaciones, qué recuerdos concitan nuestros vinos, cervezas y cariño y vamos a ver si entre todos hacemos algo especial, algo diferente, algo divertido. Aquí en el taller de la vinatería de Añez, en Madrid, sacramento número 11, vinos, cervezas e intentamos que haya un espíritu artístico. Aquí por lo menos el corazón lo tenemos. Estáis invitados. Ahora en un momento empezamos. Gracias. Gracias.